los candidatos a la alcaldía de Medellín y nos acompañan los ocho primeros candidatos que se ubicaron en esta posición durante la encuesta de Invamer Gallup que se reveló el pasado viernes. Les habíamos anunciado a las diferentes campañas previamente en una reunión informativa que se iba a tener este mecanismo de selección hasta con cinco días de anticipación. O sea que si el sábado o el domingo hubiera salido otra encuesta, pues... Exacto, claro. Era, digamos, esa pues como el punto de partida. Recordemos entonces, Mónica, además que nos fuimos con una muy buena noticia al corte y es que somos tendencia. Sin duda, y eso es porque la gente está opinando y participando a través de las redes sociales de Minuto 30, de Telemedellín, y utiliza esos mecanismos digitales para opinar con el numeral Debate Ciudadano, número uno a nivel nacional. Es decir, estamos en el primer lugar, no solo en Medellín, sino también en el país, y eso es una muy buena noticia. Númeral Debate Ciudadano, ese es el hashtag con el que queremos que ustedes sigan participando durante este rato de debate. O sea que muchos dejaron de lado la novela y el reality y están aquí con nosotros. Sin duda, sin duda. Empecemos entonces en este segundo bloque que tiene que ver con infraestructura. Para esta temática inicia entonces el candidato por el Centro Democrático, Alfredo Ramos. La pregunta puntual es, ¿en qué consiste su paquete de obras públicas para Medellín y cuáles dependen incluso de recursos con el gobierno nacional? Bueno, es un plan muy amplio en todos los niveles de infraestructura, de transporte, de movilidad, de vivienda, pero uno muy especial que quiero comentar es el de espacio verde para Medellín. Medellín tiene un gran déficit de espacio verde, 3.72 metros cuadrados por cada habitante. La OMS dice y recomienda que sean 15 metros cuadrados. Nosotros tenemos que ampliar esa oferta de espacio verde en Medellín. Arborizado, un espacio de integración ciudadana, un espacio con teatros al aire libre, con gimnasios al aire libre, un espacio para mascotas, con juegos para niños. Ese tiene que ser el gran objetivo. Y queremos hacer 16 grandes parques, uno en cada comuna de Medellín, de por lo menos cuatro manzanas. Ese es el gran objetivo. Y ahí lograríamos aumentar el espacio verde y sobre todo obtener espacios para la diversión. Parques libres de drogas, eso es muy importante. Y adicionalmente recuperaríamos, y tenemos la posibilidad de recuperar en 80 puntos de la ciudad con mejoramiento integral barrial, un millón de metros cuadrados para parques lineales en Medellín. Parques, espacio verde, ese es el principal propósito de infraestructura. 30 segundos para la respuesta de la contrapregunta. Ahí me quedó faltando cuál es directamente con el gobierno nacional, pero le quería preguntar, usted es el candidato a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque. ¿Eso sería una garantía para que el gobierno nacional le cumpla al país, pertenecer al partido del presidente? Yo creo que el presidente Iván Duque le cumple a Medellín con Alfredo Ramos en la alcaldía, claro que sí. Con un tema muy importante, hay 600 mil millones de pesos que se pusieron en una bolsa nacional para mejoramiento integral barrial y mejoramiento cualitativo de las viviendas. Y hay que aprovechar eso en Medellín, hay 52 mil viviendas con déficit cualitativo en Medellín, 32 mil con déficit cuantitativo, ahí también hay 520 mil millones de pesos. Todos los recursos nacionales están, complementémoslos, con recursos locales y recursos privados. Muchas gracias, el turno ahora para el candidato Víctor Correa, su paquete de propuestas de horas públicas para la ciudad. Bueno, son muy importantes las horas de movilidad. El corredor del 80 del metro ligero necesita financiación, cofinanciación del gobierno nacional y vamos a buscar ese cierre financiero. El corredor paralelo al río del ferrocarril que también ya está para contratación y que hace falta el cierre financiero y que también requiere recursos del gobierno nacional. Pero desde las inversiones de la administración vamos a trabajar en mejorar la infraestructura educativa en muchos de los barrios más pobres de la ciudad de Medellín para poder garantizar la implementación de la jornada única. Vamos a avanzar en garantizar el acueducto a todas las personas de la ciudad de Medellín, a todas las familias, no puede haber más gente sin agua potable, en liberar espacio público en los barrios en donde ni siquiera hay andenes por donde caminar, infraestructura hospitalaria y de centros de salud que también se requieren para desconcentrar la oferta que actualmente se concentra en tres comunas de la ciudad de Medellín. No serán grandes obras faraónicas, sino que llevaremos la infraestructura a solucionar los problemas que la gente tiene, donde la gente vive. Candidato, políticamente hablando, y no es un secreto, el gobierno nacional no ha concentrado recursos en algunas regiones donde políticamente no se le apoyó en su momento. El hecho de usted ser de un partido de oposición tradicionalmente y de en campaña presidencial el año pasado haber apoyado a otro candidato, en este caso la coalición que se hizo con el candidato Sergio Fajardo, ¿le podría llegar a afectar esa relación? Ese es un problema muy serio de nuestra democracia, porque quienes ganan creen que se ganan el botín del Estado, pero realmente a ellos lo rige la Constitución y la ley y tienen la misma responsabilidad con todos los ciudadanos. Independientemente del origen del partido que tenga la persona que gobierne. Porque si a eso vamos, entonces diríamos que, Alfredo, si gana la alcaldía de Medellín, va a gobernar para los del Centro Democrático. Porque lo que me están diciendo es que si entonces el presidente es Iván Duque, que es del Centro Democrático y yo soy de otro partido, no va a atender las reclamaciones de los habitantes de Medellín. Aquí se tiene que gobernar para todos y todas, y esa también será mi apuesta en la ciudad de Medellín. Candidato Santiago Gómez, ¿su paquete de obras públicas para la ciudad y cuáles dependen con recursos del gobierno nacional? Mire, les voy a hablar de infraestructura para la educación. Voy a hacer una ciudadela educativa en el norte de la ciudad, en la Plaza de Flor, de ferias, de ganados. Otro en el centro para comprar el edificio del Banco de la República y tener una tercera. Ya se está haciendo una en San Javier. Además, obras públicas para la movilidad. Intercambio de la 80 con Colombia. Federico los ha contratado de la 80 con San Juan y deja los diseños listos. El de la 65 con la Iguaná, el del Rincón Ecuatoriano en la Mota y una solución vial en la 33 entre San Diego y el Río. Además, voy a hacer en el cincuentenario, donde hay dos canchas, una de gramilla y una de arena, un gran espacio para hacer eventos y conciertos y grandes eventos en la ciudad. Es el lugar adecuado porque está el metro cerca y no hay vivientes tan cerca. En cuanto al gobierno nacional, difícilmente llegan recursos a Medellín porque de los más de 1.200 municipios del país hay muchos con más necesidades que Medellín. En los debates que hemos realizado, candidato, a veces no hemos escuchado propuestas como muy puntuales o grandes obras de infraestructura que tengan que ver con recursos del gobierno nacional. ¿Por qué? Y también, ya que estamos revisando esa relación justamente con el gobierno, pues para nadie es un secreto la buena relación que tiene el actual alcalde de la ciudad, con el presidente Iván Duque. ¿Eso también sería una especie de garantía para desarrollar esas obras que se podrían generar? Yo creo que son dos cosas. Una, que el gobierno nacional no está muy bollante. De hecho, este presupuesto lo tiene deficitado. Tiene que salir a vender 8 billones de bienes del Estado. Y segundo, por lo que terminé diciendo, de los más de 1.200 municipios del país, hay muchos más necesitados que Medellín. Entonces, el gobierno nacional realmente enfoca esos recursos a donde más se necesiten. Por eso, hay que hacer las obras y contar con las que pueda hacer con recursos del municipio, no solamente con recursos de la nación. Muchas gracias. El turno ahora para el doctor Juan David Valderrama. ¿Qué va a hacer usted para la ciudad en temas de infraestructura? La primera apuesta a nuestra infraestructura, la estructura natural, el agua. El eje estructurante nuestro es el recurso hídrico, el río Aburrá y las quebradas nuestras afluentes. Arrancamos desde ahí para arrancar a construir nuestra sociedad. La primera obra nuestra más importante, terminar Ituango. Esa es la obra más importante de la alcaldía nuestra. Tendremos 10.000 viviendas, tren ligero de la 80. Tendremos cada año construcción y mejoramiento de canchas deportivas aproximadamente entre 80 y 100 y entre 40 y 50 colegios públicos. También apostaremos a infraestructura en ciclorrutas, mejorarlas y aumentarlas más de infraestructura en ciclorrutas. Una apuesta contundente en el centro. ¿Cómo revisamos esos cuatro centros nuestros? Desde el perpetuo socorro, un centro comercial a cielo abierto, el centro que está la parte comercial entre Parque La Memoria y Museo de Antioquia. Y en Prado Centro queremos un epicentro de la cultura, la lectura y la cotidianidad. Doctor Juan David, mencionó usted el tranvía de la 80. El gobierno de Juan Manuel Santos no cumplió la entrega de los dineros que había prometido para esa obra. Hace solo una semana el presidente Duque dijo que quizás vuelve a revisar el tema. ¿Qué le hace pensar a usted que sí va a haber ahora una destinación de recursos para esa obra? El alcalde de la ciudad llevó ese recurso a Bogotá frente al proyecto y estamos convencidos que mínimo la presidencia va a repartir una parte del porcentaje de ese fondo para el tren de la 80 y otra parte para el tren de cercanías. Si no llega ese recurso, de recursos propios del municipio, haremos la primera fase, conectar Caribe con Floresta, apostándole a integrar ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor, Facultad de Minas, para que esos estudiantes tengan transporte público digno de buena calidad. Jesús Aníbal Echeverria, el candidato del partido de la U, su paquete de obras públicas para la ciudad. Lo primero que hay que decirle a los ciudadanos es que hay que buscar infraestructura para el empleo, para el turismo. Centro de espectáculos, indiscutiblemente, hay que hacerlo urgentemente, hay que mejorar Plaza Mayor, eso es una puntual, temas del velógrafo Martín Cochise Rodríguez, que es el colmo en el estado en que está y nosotros la meca del ciclismo. Vamos a construir viviendas, 15 mil viviendas, 10 mil de interés social con todos los inversionistas, 5 mil de interés prioritario. Ahí estamos mejorando obviamente el tema de la vivienda para la gente que no la tiene y sobre todo el tema del empleo, que es lo importante. Vamos a mejorar el tema de hoteles, un hotel en la Villa Suramericana, un hotel obviamente en Plaza Mayor y de esa forma entonces empleo con infraestructura. Me queda claro como escenarios de infraestructura muy enfocados en el tema cultural, deportivo, también algo de vivienda y en el tema vial, ¿alguna estrategia, obra puntual que tenga usted desarrollada dentro de su plan? Yo siempre he dicho que nosotros no podemos ser soñadores, más aún cuando esta ciudad tiene una deuda de un billón 700 mil millones de pesos, un problema con los excedentes de Pema para el próximo año que van a rebajar en un 30 por ciento. Hay que hacer las obras que el doctor Federico ya tiene planteadas, lo ha dicho el doctor Santiago. No nos podemos quedar simplemente llanamente esperando que el gobierno nacional venga y nos dé algunos recursos. Entonces, terminar lo que está y buscar mucho empleo con los que lo acaba de expresar. Muchas gracias. Candidato, el turno ahora para la doctora Beatriz Rave. ¿Cuál es su paquete de obras para la ciudad? Bueno, nosotros creemos que la principal deuda que tiene este país, esta ciudad, tiene que ver con el tema de vivienda. Nosotros vamos a articular un banco público de vivienda y vamos a trabajar no solamente con las instituciones, el ISVIMED, Empresas Públicas, con el Banco de las Oportunidades y también con Camacol y todo el sector de la construcción en el tema de vivienda e interés social, pero también vivienda para todos los medellinenses. Vamos a trabajar muy fuertemente el tema de mejoramiento integral de barrios también. Vamos a trabajar en el tema de espacio público, vamos a articularlo además con los cerros tutelares, vamos a conservar los corredores ecológicos, a trabajar en la protección de la estructura ecológica principal, a acelerar el plan de expansión del metro. También vamos a cumplir con las deudas hacia el norte, el desarrollo de macroproyectos, hacia el sur, espacio público, hacia el occidente, vías y hacia el oriente, mejoramiento integral y vivienda. Doctora Beatriz, mencionó usted dos proyectos, a grandes rasgos le entendí a estos dos proyectos que dependen de recursos del Gobierno Nacional, expansión del metro y plan de vivienda, muchos de esos proyectos son del Gobierno Nacional. Políticamente hablando, como lo hemos venido revisando con buena parte de los candidatos, ¿qué tanto le puede llegar a afectar o por el contrario beneficiar el hecho de usted pertenecer a un partido que no apoyó en su momento la candidatura de Iván Duque y por el contrario usted pertenece al partido que es de Sergio Fajardo que ocupó el puesto 3 en las elecciones pasadas? Todo el respeto por la política, por el Gobierno Nacional. Yo he sido una líder de vivienda y he trabajado con todos los actores. La característica de nuestro trabajo que ha tenido extraordinarios logros ha sido justamente conformar mesas articuladas intersectoriales con una agenda de proyectos en las que todos han sabido aportar. Siendo la gerente de la empresa de vivienda de Antioquia fui la gerente del programa de viviendas gratuitas de regalías y de vivienda rural de tal manera que cuando hay proyectos sale adelante. Bien, la pregunta entonces ahora es para el candidato Juan Carlos Vélez sobre su paquete de obras para Medellín y cuáles dependen netamente de recursos del Gobierno Nacional. Bueno, ampliaremos la autopista desde Punto Cero hasta el Puente Pan de Queso con recursos del área metropolitana. Haremos seis obras con recursos del municipio que son la ampliación de la vía Palos Verdes-Santo Domingo-Sabio la continuación de la 80 los ingresos a San Cristóbal-San Antonio de Prado y dos obras en el poblado que es la ampliación de la 4 Sur y la ampliación de la vía Los Balsos. También terminaremos la cubierta del Estadio Atanasio-Girardot con recursos de la municipalidad. Con recursos de la Nación vamos a hacer dos obras importantes. La primera, el artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo estableció que la Nación va a aportar de ahora en adelante en la construcción de los cables. Nosotros vamos a construir el metrocable de la Comuna 3 que parte de la estación hospital, pasa por el Parque Gaitán y termina en el Barrio La Cruz. Y vamos a construir 60 colegios para alianzas públicas privadas donde el Gobierno Nacional según la ley de jornada única escolar aportaría el 70% de los recursos. Candidato, ya que estamos revisando ese tema de la relación con el Gobierno Nacional. Usted hace cuatro años aspiró también a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático. En esta oportunidad la hace por el movimiento por el que usted entonces buscó firmas para su candidatura. ¿Cómo es su relación con el Gobierno Nacional actual, entendiendo que ahora, digamos, se separa del Centro Democrático, ingresa ahora por firmas para llegar a la Alcaldía de Medellín? ¿Qué tal esa relación? ¿Y eso podría ser garantía de que esas obras que usted menciona se puedan desarrollar? Bastante bien es mi relación con el Gobierno Nacional porque yo trabajé en la campaña de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Tengo mucha relación con muchos ministros. Mi experiencia como senador de la República me ha permitido también tener relaciones con parlamentarios, con obviamente altos funcionarios del gobierno. E insisto, trabajé en la campaña de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, voté por ellos y esa es la prenda de garantía para obtener los recursos que necesitamos para el municipio de Medellín. Gracias, candidato. El turno ahora para Daniel Quintero. Su paquete de obras públicas para la ciudad. Bueno, lo primero, sin duda, es que yo no voy a hacer materas por toda la ciudad. Eso, de entrada, esa no es infraestructura para la ciudad y tampoco corredores verdes para que a la semana o a los dos meses los estemos tumbando como ocurrió. Pero además, yo creo que Medellín tiene que emprender de nuevo grandes proyectos de ciudad. El metro ligero de la 80 o el tranvía, como lo quieran llamar, si nosotros decidimos no hacerlo, lo que hace el gobierno nacional es que borra esa plata que ya tiene destinada para Medellín. Nosotros no podemos atrevernos a decirle ahora al gobierno nacional que no nos interesa esa plata. Tenemos que seguirla pidiendo. Pero además, el tren de cercanía, la gran ciclorruta norte-sur. Yo le he dicho a la ciudad de más y la he venido seduciendo alrededor de una propuesta. Y es la idea de que desde ya empecemos a pensar el metro subterráneo de la ciudad que va a correr en unos 15 o 20 años en la ciudad, pero que desde ya tenemos que hacer factibilidad, prefactibilidad de ese metro que sería el primero del país y que haría que Medellín siga avanzando y no se quede estancado. Muy bien, muchas gracias, candidato. Con esas dos obras, metro ligero de la 80, metro subterráneo de la ciudad, pues lo hemos venido diciendo, son recursos o son obras que dependen de los recursos del gobierno nacional. El fin de semana se conoció un trino del excandidato presidencial Gustavo Petro y senador trino que usted además salió a responderle y a decirle que no necesitaba ese tipo de respaldos, pero eso fue digamos también punto de partida para que en este caso el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del partido al que pertenece el actual gobierno, el actual presidente nacional, pues saliera a destacar esa relación que usted tuvo con Gustavo Petro o ese apoyo que usted le dio en su momento. ¿Qué tanto podría llegar a afectar eso para construir estas dos obras que usted menciona? Sí, es muy buena esa aclaración porque nosotros somos una candidatura independiente, ni de izquierda ni de derecha. Ya empezó la política cochina de tratar de poner a la gente que usted es de izquierda que usted es de derecha. Si Medellín se mete en esa pelea, nos jodemos. Nosotros tenemos que hacer una política transparente, honesta, contra la politiquería, contra la corrupción. Ahora le voy a dar un dato. ¿Alguna vez Duque ha preguntado sobre quién era el mejor funcionario del gobierno Santos? Porque hice parte de ese gobierno, dijo Daniel Quintero, impulsa. Bien, así digamos, finalizamos la pregunta general para todos los candidatos en tema de infraestructura y es tiempo de revisar qué eligió, qué priorizó la ciudadanía en temas de infraestructura. Los invitamos a los candidatos a revisar la pantalla que tienen aquí en el estudio, infraestructura con el gobierno nacional y ahí las opciones que le ofrecíamos a todos los ciudadanos eran tranvía de la 80 o metro ligero por la 80, más cárceles, proyectos de vivienda y megacolegios. Ahí está la votación entonces y con un 35% la ciudadanía eligió más cárceles. Más cárceles, más cárceles estuvo muy pegado, muy cerquita relativamente el de tranvía de la 80, pero en este caso nos vamos entonces con más cárceles. Comenzamos entonces la respuesta. Sí, la respuesta de un minuto y la empezamos entonces en este caso con Víctor Correa, el candidato del Polo Democrático. Bueno, yo voy a quedar el debate como el que regaña a la gente, pero es que de verdad que me preocupa mucho porque creo que eso es parte del efecto del populismo punitivo que hay en Colombia que le han hecho creer a la gente que el derecho penal soluciona todos los problemas y si hay algo que no soluciona los problemas es precisamente el derecho penal. Hoy, por supuesto, tenemos una grave crisis carcelaria, están completamente congestionadas, no caben allí, pero es por varias razones porque hemos enfocado el esfuerzo de la fuerza pública en atender delitos de vagatela, eso está lleno de ladrones de vagatela y microtráfico, pero las grandes estructuras criminales no son realmente tocadas porque no hemos entendido que detrás de la política criminal tiene que haber una gran política social que es la mejor apuesta para poder evitar que las cárceles estén llenos de gente que no debería estar ahí. Además de eso, yo le creo más a otra forma de justicia que repara la gente, a una persona que le roban el celular procesan a un ladrón y le cuesta al Estado 20, 30, 40 veces más que el celular que le robaron. Yo no creo que la apuesta sea por construir más cárceles, sino por hacer un trabajo que permita evitar que el delito se cometa en la ciudad. Muy bien, el turno ahora para el candidato Santiago Gómez. Esto fue lo que opinó la gente, candidato. Mire, definitivamente en Medellín se necesita más infraestructura carcelaria, hay un gran déficit, en las estaciones de policía ha llegado a haber hasta 1,200 personas en una situación infrahumana y creo que es importante que haya unas cárceles adecuadas para tener todas estas personas que han infringido la ley. Ya se está haciendo, hay un lote de 8 hectáreas que queda al lado de la cárcel de Pedregal en San Cristóbal, Federico ya está haciendo los diseños y estamos adelantando el proceso para hacer una alianza público-privada que es como funciona en el tema de las cárceles en el mundo y creo que próximamente se va a iniciar ese proceso. Vamos a tener otra cárcel, es como una segunda ampliación ahí de la cárcel de Pedregal. Candidato Juan David Valderrama, ¿qué le respondemos a esta prioridad que señaló la ciudadanía a través de sus propuestas? Triste situación en Medellín, hacinamiento en los diferentes espacios nuestros, como lo contábamos, hay mucha gente por delitos menores conjuntamente con personas de delitos graves, hay que separarlos, ese espacio se necesita sin duda, hay que tenerlo para que tengamos una capacidad de encontrar como esos personajes los podemos reconvertir a un ciudadano obviamente de bien. nuestra apuesta como les decía al principio en las oportunidades, la raíz de la gente que llega a las cárceles son jóvenes que no tienen oportunidades, un ingreso, una capacidad de educarse, de acceder al deporte, a la cultura, en un proyecto de vida, en emprendimiento, innovación. Tenemos que como sociedad apostarle a que los jóvenes de Medellín sin importar su barrio de origen tengan capacidad de desarrollarse, un proyecto de vida para que puedan encontrar un ingreso digno y nunca encontrar en el mundo criminal una forma de vida que los seduzca y los lleve por este camino. La cárcel preventiva sí, pero a futuro necesitamos oportunidades. Gracias, candidato. El turno para Jesús Aníbal Echeverry. Más cárceles, dice la gente. No, toda la razón. El hacinamiento que existe hoy en las estaciones de policía y la pérdida de hombres que están cuidando estos estacionamientos, pues, obviamente que mejora la seguridad de la ciudad de Medellín. Nosotros hemos pensado en construir una cárcel, pero una cárcel agroindustrial, la cual nosotros podamos autofinanciarla y que los reclusos allá, no solamente los reclusos que tienen que estar muchos años en estas cárceles, pues, lo que venga se lo lleven a estas mujeres, a esas familias que quedan tiradas sin nada que comer ni nada que darle a sus hijos. Hoy se está adelantando un proyecto en Yarumal, esperamos que eso sea un hecho, para recibir siete mil reclusos allá y que de igual manera podamos nosotros entonces resolver este problema que es gravísimo y toda la razón, vamos a construir cárceles, pero debidamente atendidas. Candidata Beatriz Rave, la ciudadanía pide más cárceles en temas de infraestructura. Una política integral de seguridad supone trabajar en todos los frentes. efectivamente hoy hay que atender la crisis carcelaria, hay que mejorar los lugares de reclusión y de privación de la libertad porque la situación inhumana en la que se encuentran estas personas es crítica. Sin embargo, en lo que tenemos que trabajar más fuertemente es también en todos los procesos de resocialización y de construcción de capital social que no tengan que llegar las personas a las cárceles, que tengan mejores oportunidades, que tengan posibilidad de generar ingresos en todos los lugares en donde no está fuerte la presencia del Estado, no tiene presencia territorial, siempre está el riesgo de que la ilegalidad se tome esos lugares y le ofrezca a las personas pues unos caminos que son diferentes a los de la legalidad. Muchas gracias, candidata. El turno ahora para el doctor Juan Carlos Vélez. Más cárceles pide la gente. La manutención de los sindicados le corresponde al municipio de los condenados al INPEC. Hoy en día tenemos 1.800 personas hacinadas entre estaciones de policía y calabozos de la fiscalía. Por eso es importante construir una cárcel para estas personas, no solamente porque hay que aplicar justicia, sino porque es que es cuestión de derechos humanos. El hacinamiento es impresionante. El municipio viene trabajando un proyecto de alianza pública-privada que vale 106 mil millones de pesos para albergar 1.321 presos en una concesión de 30 años. Ese proyecto si no se completa ahora ni si no se termina, yo me comprometo el año entrante a continuarlo. Medellín lo necesita porque es que el argumento de muchos jueces y de muchos fiscales hoy es liberar a los presos porque no hay dónde alojarlos, dónde tenerlos y por eso también se genera impunidad en Medellín. Entonces, sí a la cárcel para esos sindicados que tiene el municipio de Medellín a su cargo. Candidato Daniel Quintero, ¿qué le respondemos a los ciudadanos sobre más cárceles? Bueno, lo primero es que hay que reconocer no sólo que se necesitan más cárceles, sino que hoy las cárceles que tenemos son escuelas del delito, son universidades del delito. Eso hay que transformarlo. Esta administración debió haber construido la cárcel de sindicados para precisamente no mezclar las personas que están en proceso de judicialización que no han sido condenadas con los que ya han sido condenadas. Eso ha generado unos desbordamientos, unos hacinamientos muy grandes. Nosotros sí vamos a construir esa cárcel de hacinados, pero además vamos a construir unas casas de pospenados. Es decir, las personas que ya pagaron sus penas muchas veces no encuentran oportunidades. Si no les damos oportunidades a esas personas pues les toca volver, entran otra vez en un ciclo, vuelven a cometer delitos, además ya aprendieron muchas cosas. Ahí hay que hacer todo un proceso para resocializarlo. Esa sí es de verdad una oportunidad para reducir los delitos en la ciudad de Medellín. Muchas gracias, candidato. El turno entonces ahora y de esa manera también cerramos esta ronda con este tema de obras de infraestructura. El candidato Alfredo Ramos. Es una demostración de que la problemática de inseguridad es evidentemente la que más afecta a los ciudadanos, la preocupación mayor de los ciudadanos de Medellín. Nosotros tenemos que trabajar en varios sentidos. Para mí lo más importante es evitar que las personas entren al crimen. Ojalá las cárceles estén vacías, pero no porque los jueces den impunidad, sino porque no hay personas, no sea un incentivo delinquir en Medellín. Tenemos que trabajar por eso. Evidentemente hay que construir actualmente una cárcel de sindicados para Medellín. Eso es obligación de los gobiernos locales. Ya hay una tutela y prontamente, seguramente, estarán los recursos para ello. Pero tenemos que trabajar también en la resocialización de las personas que están en las cárceles. Tenemos que romper ese círculo vicioso de personas que salen de las cárceles a delinquir. El 20% termina nuevamente siendo reincidentes. Un punto fundamental dentro del tema de infraestructura. Hay que avanzar en el plan de expansión del metro. Hay que construir el tren ligero de los 80, el tren de cercanías. Es solamente dos metrocables sociales, uno a Llanaditas y uno a la Cruz. Son muy importantes para la integración comunitaria en Medellín. Gracias al candidato Alfredo Ramos. Son las 8 de la noche, 38 minutos. Estamos en este nuevo debate con candidatos a la Alcaldía de Medellín, una alianza del canal Telemedellín y de Minuto 30. Y ustedes siguen participando, siguen opinando, mencionando en numeral Debate Ciudadano en Twitter y seguimos de primeros en Tendencia Nacional con ese numeral que ustedes están utilizando. Nos ven también a través de la señal de Telemedellín en Internet y en la de www.minuto30.com. Muy bien. Sigan opinando porque todavía falta mucho por abordar durante este debate ciudadano con 8 de los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Pasamos ahora al otro bloque, al bloque relacionado con el empleo y la educación que también es un tema bastante importante para los ciudadanos. Comenzamos esta ronda, comenzamos esta ronda de respuestas con el candidato Santiago Gómez y la primera pregunta o la pregunta mejor de manera general para todos los candidatos es ¿en qué consiste, doctor Santiago, su plan de generación de empleo y de educación para Medellín? Miren, educación, el gran déficit en Medellín es la educación superior, solamente 4 de cada 10 jóvenes pueden acceder a educación superior, por eso va a tener 50 mil becas para que los jóvenes puedan estudiar más técnicas, tecnologías y carreras profesionales. y en empleo, el tema de la construcción, hace 10 años el 82% de los proyectos inmobiliarios estaban en Medellín, hoy solo el 18, hay que volver a traer la construcción a Medellín, hay que comprar suelo en Medellín y permitir que se desarrolle en muchos y va a tener tres nuevos ruta N para con la cuarta revolución de hacer más empleo de conocimiento, un ruta N2 en el Chagualo que ya está en los lotes y ya se va a empezar a construir para ciencia y tecnología, un ruta N3 en el Perpetuo Socorro que sería para arquitectura, comunicación, diseño, música, cocina y un ruta N4 en Prado en las casas que ya tiene el municipio para artistas plásticos, para escultores, para pintores, con eso vamos a generar empleo en Medellín. Bien, gracias al candidato Santiago Gómez y ahora el turno es para Juan David Valderrama, cuál es su plan de generación de empleo puntual y en educación también para la ciudad. Educación integral desde buen comienzo, una apuesta por buen comienzo con más cobertura, con un bilingüismo desde la primera infancia, jornada complementaria en deporte y cultura, en la parte de noveno, décimo y once, colegios públicos con oficios para apostarle a que los jóvenes tengan rápidamente ingresos, que tengan una habilidad rápidamente para mitigar el tema de los ingresos que es la variable que los lleva al mundo de la criminalidad. Una apuesta grande con el Ruta N, un ecosistema nuestro de emprendimiento, innovación, tecnología y ciencia, donde Medellín va a demandar con la cuarta revolución 20 mil empleos anuales a partir del 2020. ¿Cómo vamos a captar a todos estos muchachos jóvenes de Medellín, adultos mayores que se quieran reconvertir en trabajo a la tecnología? Cursos masivos nuestros de seis, ocho meses, donde la tecnología sea una herramienta para transformar en empleos dignos. Jóvenes, la alcaldía nuestra va a crear 5 mil empleos en cuatro años para los jóvenes de Medellín. Doctor Jesús Aníbal, ¿cómo va usted a generar empleo y a mejorar la educación en la ciudad? El tema de educación superior, definitivamente, en la ciudad de Medellín se gradúan 22 mil jóvenes cada año, de los cuales 17 mil son de colegios públicos. de cada 10 jóvenes solamente pueden acceder a la Universidad 3. Por eso, vamos a tratar y al máximo de que ningún estudiante se quede sin educación superior, que siga su ciclo de la media técnica y por eso, todos los estudiantes que se gradúen en el grado 11 van a tener entonces técnicas y tecnologías. Obviamente, escuelas del bilingüismo para adelantar el tema del turismo y fortalecer los maestros en el tema de posgrados y maestrías. En el tema de empleo, vamos a hacer un recambio con la Secretaría de Turismo, la Subsecretaría de Turismo en Secretaría de Turismo, porque de cada 7 turistas que llegan a la ciudad de Medellín generan un empleo. Vamos a trabajar fuertemente en eso. Distrito Especial Testín Nacional Internacional nos va a ayudar mucho y de igual manera que Ruta N salga donde está y vaya a las escuelas, a los colegios o a las universidades. Bien, candidata Beatriz Elena Rave, ¿cómo es ese plan suyo para generar mayor empleo y mayor educación en Medellín? Bueno, nosotros proponemos educación para toda la vida con pertinencia y con vocación territorial. Yo he sido profesora por más de 25 años, conozco todo el ciclo porque he sido profesora desde secundaria hasta posgrado. Creo que hay que fortalecer también todo el ciclo desde buen comienzo, o sea, desde los niños, tener un programa, una ruta de acompañamiento para que asistan al colegio y garantizar que todos los niños de Medellín asisten al colegio, flexibilidad también para que sus madres logren hacerlo, madres mejores educadas garantizan que también hijos y familias van a estar mejor educados, jornada única complementaria, fortalecer toda la formación técnica, también la formación tecnológica, fortalecer los distritos, mejorar los servicios de empleo y también la orientación vocacional para orientar a la gente a formación más pertinente. Muy bien, muchas gracias, doctora Beatriz. El turno ahora para Juan Carlos Vélez. ¿Cómo va a mejorar empleo y cómo va a mejorar la seguridad? La educación, perdón. Bueno, educación, tres cosas, jornada única escolar para pasar de 30 mil niños de hoy a 300 mil niños en cuatro años, con desayuno, con almuerzo, con doble titulación, formación deportiva y formación cultural, además del bilingüismo. Segundo, 50 mil becas virtuales para irnos acomodando y ajustando a la cuarta revolución industrial y la construcción de la Universidad de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que estará ubicada en la Feria de Ganados. Y en cuanto a empleo, tenemos un proyecto de empleo social de emergencia que es continuar el programa Parceros, actual de la administración municipal y el programa Parce que lo tuvo Mi Río. y cinco estrategias de empleo de choque. Primero, reactivar la construcción. Segundo, obras públicas. Tercero, la cuarta revolución industrial que necesita 20 mil jóvenes en los próximos dos años. Cuarto, la confección y la marconería y por último, el turismo donde crearemos 50 mil empleos llegando a 2 millones de turistas en Medellín. Perfecto. Al candidato Daniel Quintero, un minuto para escuchar su plan de generación tanto de educación como de empleo. Bueno, yo lo primero que quisiera contarles es que yo estoy aquí porque un día me tocó renunciar a mis sueños de estudiar por falta de plata. Desde ese día yo he luchado todos los días de mi vida para que eso no le pase a otros. Yo quiero una Medellín en la que ningún niño tenga que renunciar a sus estudios porque no tiene plata, porque no tiene para los pasajes y eso es un reto para la ciudad como lo es el empleo. Hoy tenemos un desempleo que es el más alto en la última década. Si para trabajar somos buenos, si hay gente buena para trabajar, esos somos los países. Nosotros tenemos una estrategia de desarrollo económico que hemos llamado Medellín Valle del Software que en sí mismo es toda una transformación curricular que va a permitir crear muchas empresas BPO que además son de altos salarios. Cada empleo BPO genera cuatro empleos adicionales. Es de lo que hablaba Juan Carlos en relación a empleos en el sector de la tecnología de desarrollo de software. Ahí vamos a crear 40 mil empleos en los próximos cuatro años. Sabemos cómo hacerlo, es lo que he hecho los últimos años de mi vida y es lo que necesita Medellín en este momento. Gracias, candidato. El turno ahora para el candidato Alfredo Ramos. Nosotros somos apasionados por la educación. Queremos una educación innovadora para el siglo XXI, no para el siglo XX. Una educación para generar emprendimientos, para generar empresas, para que el talento, el mérito y las ideas de los jóvenes sean las que generen las empresas del futuro. No queremos diplomas colgados en la pared decorando paredes sin ningún tipo de validez. Entonces, tenemos que empezar a juntar y a unir la educación con la vocación económica de la ciudad. Hay un punto muy importante. Eso requiere nuevas competencias. Nosotros tenemos que reforzar inglés, tenemos que reforzar programación, música, como un gran generador de cultura e integración además. Tenemos que fortalecer competencias actuales, tenemos que ser más investigadores, fortalecer matemáticas, aumentar la oferta de educación superior. Nosotros en Medellín tenemos una gran posibilidad de generar a través de la Cuarta Revolución Industrial muchos nuevos cupos en nuestras universidades. Hay que fortalecer la Universidad de Antioquia, también debería apostar el municipio de Medellín a ello. Y por último, una oferta de ciudad de emprendimiento con recursos y con nuevas instituciones. Gracias al candidato y ahora vamos con Víctor Correa, el candidato del Polo Democrático. Con él finalizamos esta ronda de esta pregunta que tiene que ver con el plan de generación de empleo y educación para Medellín. El Polo Democrático es un partido que ha defendido el empresariado nacional, la producción nacional, la generación de riquezas en manos de nuestra gente y eso voy a hacer desde la Alcaldía de Medellín, a pesar del abandono del gobierno nacional y de las malas políticas que han quebrado a nuestros empresarios e industriales. Recuperaremos la vocación industrial de Medellín, impulsaremos el ecosistema de innovación, generaremos un sistema municipal de emprendimiento que posibilite el aumento de las pequeñas y medianas empresas que son las que mayor empleo generan en manos de las gentes más humildes de nuestra ciudad. Para la ruralidad, el distrito rural y campesino para propiciar la economía campesina y la agricultura familiar. En educación, fortalecer la infraestructura educativa para la implementación de la jornada única. Hacer un convenio con la Universidad de Antioquia para aumento de cobertura con financiación a base presupuestal, que es la universidad que más absorbe la oferta de la ciudad de Medellín. Y trabajar en fortalecer nuestras instituciones, el ITM, el Colegio Mayor y el Pascual Bravo. Muchas gracias, candidato. En este tema, en este bloque de empleo y educación, también, por supuesto, le preguntamos a los ciudadanos, a los habitantes de Medellín, a través de la plataforma digital que se dispuso durante las últimas 36 horas, en qué temas querían que priorizaran los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Y este es el resultado. Los invitamos a observar la pantalla. Se les preguntó por aumentar créditos en el Banco de las Oportunidades, más apoyo a unidades de negocios a través de los EDESOs, más acceso a cupos para educación superior y combatir la deserción escolar. Mónica, ¿cómo nos fue? mire el porcentaje, 48%. Sin duda, la ciudadanía es lo que reclama más acceso a cupos para la educación superior. Sobre ese tema, entonces, empezamos la respuesta de un minuto con el candidato Juan David Valderrama. Lo escuchamos. Esa apuesta nuestra está en tres pilares. Fondo EPM, otra vez tanquearlo. Dejamos la ciudad, tristemente, desfinanciar este fondo de educación superior. Sapiencia, cómo la alcaldía a través de Sapiencia fortalecemos de acuerdo con nuestra vocación a los cinco clústeres nuestros, conjuntamente con Ruta N, a todo el tema tecnología, ciencia e innovación. También queremos con el PP en los territorios pensar muy bien si el 1% adicional del PP lo dedicamos a educación superior. Un 5% que las comunidades lo definan como venimos en el pasado y en el presente y un 1% adicional totalmente enfocado a educación superior. Que los jóvenes de Medellín tengan oportunidades de que sus sueños se hagan realidad sin importar en qué parte de Medellín nacen. Tenemos que tener oportunidades, capacidades, que ese talento nuestro de cualquier parte de Medellín salga adelante y con esas capacidades esta ciudad siga avanzando. Esa es nuestra apuesta en educación superior. Gracias candidato. Doctor Jesús Anido ¿Al qué responderle a los habitantes de Medellín frente al tema de educación superior? Lo primero que hay que decirle al ciudadano es que en el tema de educación superior en algunos programas hay mucha deserción. Lo digo por ITM, Colegio Mayor, Pasoel Bravo. Aquí hay que retroalimentar, motivar a estos jóvenes para que no se retiren. A mí me dicen que más del 30% desertan cuando les damos estos programas. Yo siento que la educación superior hay que llevarse a las jóvenes allá en su barrio, cerca de su casa y por eso mi propuesta es técnicas y tecnologías en esta infraestructura que nos queda vacía. Hoy, por ejemplo, a las 6 de la tarde los colegios están solos, no hay nadie qué hacer ahí, qué proyectos y nosotros por ejemplo los vamos a utilizar para que todos los jóvenes de la ciudad de Medellín que se gradúen en el grado 11 puedan acceder a estos cupos y así lo hemos dicho y así nos vamos a comprometer y como alcalde de la ciudad de Medellín lo vamos a hacer. Candidata Beatriz Elena Rave, ¿priorizó la ciudadanía entonces más acceso a cupos para la educación superior? Tenemos que fortalecer no solamente las instituciones sino todos los fondos para becas para educación superior, también para educación técnica y tecnológica. Hay que optimizar todas las materias que se comparten en distintas instituciones para que se puedan ver libremente como un programa que existió alguna vez el programa Sígame para que pudieran ver materia cerca de sus instituciones. Creo que hay que también abrir las instituciones, fortalecerlas, fortalecer a los maestros pero también creo que tiene que haber innovaciones pedagógicas, tecnológicas para que podamos ver tener formación superior en tiempos más cortos de tal manera que la gente pueda tener más fácil y rápidamente acceso a ingresos, posibilidad de generar ingresos y también acompañar a los estudiantes para que tengan todas las condiciones para cursar su educación superior. A veces la deserción tiene que ver con que no hay pertinencia en el conocimiento y que no tienen las condiciones para completar su carrera. Gracias, candidata. Doctor Juan Carlos, el 48% de los votantes pidió más educación superior. Yo le quiero apostar mucho a la virtualidad, por eso hablamos de 50 mil becas hasta 2 millones de pesos para que los jóvenes se puedan formar en una técnica, en una tecnología o en una carrera universitaria a través de la virtualidad y porque hay que hacer esa apuesta rápidamente. Ruta N ha determinado que para los próximos dos años poder nosotros involucrarnos en la cuarta revolución industrial requerimos de la creación de 20 mil nuevos puestos de trabajo pero para crear esos 20 mil puestos de trabajo se necesitan 44 mil jóvenes formándose en programación ingeniería de sistemas ciberseguridad etcétera. Entonces la virtualidad nos va a ayudar en eso y segundo la Universidad de la Ciencia de la Tecnología y la Innovación en la Feria de Ganaos para que allá podamos crear 14 mil nuevos cupos de educación superior y sobre todo que se puedan beneficiar estudiantes jóvenes de la zona nororiental y de la zona noroccidental de la ciudad. Candidato Daniel Quintero, ahí está el reclamo de la ciudadanía en educación superior y tienen toda la razón si nosotros cambiamos la educación en Medellín habremos cambiado absolutamente todo no podemos dejar que ninguna persona en Medellín tenga que renunciar a sus sueños un estudiante que renuncia un ciudadano que renuncia a sus sueños de estudiar no es que pierde el ciudadano pierde el ciudadano pierde su familia pierde el barrio pierde la ciudad completa nosotros vamos a amplificar vamos a potenciar el número de becas en la ciudad pero además nuestro sueño es hacer de Medellín una ciudad de ciudadelas universitarias ¿qué significa eso? fortalecer la ciudad de la por ejemplo Pedro Nel que es la del tecnológico el Pascual Bravo y el ITM pero además también la del norte que es la que decía Juan Carlos que va a ser en la feria de ganado la de occidente que se está construyendo y una nueva que sería la del sur que sería la del poli que incluye al INEM y además a AFIT integrar todas esas universidades potenciarlas y generar desarrollo económico para la ciudad a partir de la educación muchas gracias el turno ahora para Alfredo Ramos y esta solicitud de la ciudadanía sin duda sin duda una de las necesidades más grandes es aumentar la cobertura para que los jóvenes salgan de esa problemática profunda de desempleo que hay en Medellín el 20% de los jóvenes están desempleados en nuestra ciudad entonces tenemos que avanzar rápidamente aumentar los cupos en todas las instituciones públicas no solo las del municipio yo creo que también el municipio tiene que apostarle a la Universidad de Antioquia la Universidad Nacional al Politécnico al Tecnológico de Antioquia un gran ecosistema a todo nivel especialmente enfocado en la Cuarta Revolución Industrial y en la vocación económica de Medellín ese tiene que ser un punto muy importante Medellín tiene una gran oportunidad adicionalmente de convertirse en un gran clúster de educación ciencia y tecnología para América Latina basada en la Cuarta Revolución Industrial así generamos más ingresos para Medellín personas que vengan a estudiar aquí pregrados y posgrados sería un tema muy interesante y es realmente un gran ecosistema de emprendimiento yo no quiero jóvenes reitero con diplomas colgados en la pared así generamos progreso y llevamos a Medellín adelante gracias al candidato Alfredo Ramos candidato Víctor Correa este también le sorprende ahí está para responderle a la ciudadanía no ese me encanta además porque yo fui del movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia ahí fue donde empecé parte de mi vocación de servicio alguna vez precisamente ahí escuchaba una frase muy bonita que decía que los países ricos no invierten en educación ciencia, tecnología e innovación porque sean ricos sino que son ricos porque invierten en educación ciencia, tecnología e innovación y esta es la clave del progreso y el desarrollo de cualquier sociedad y en esa medida y como ya lo había mencionado la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional serán grandes aliadas no solo en el aumento de cobertura sino en el mejoramiento de la calidad de esa educación y nuestras instituciones técnicas y tecnológicas las llevaremos a un altísimo nivel vamos a hacer del ITM un MIT una institución capaz de impulsar el desarrollo productivo de nuestra ciudad nuestros estudiantes desde allí podrán desarrollar un proyecto productivo a través de una iniciativa de investigación o de su vinculación con el sector productivo para que cuando terminen inicien o una spin-off o una start-up de tal manera que puedan contribuir al desarrollo de ese aparato de pequeñas y medianas empresas que la ciudad requiere muchas gracias doctor Santiago su propuesta en temas de educación superior como lo mencioné ahorita esa es mi gran propuesta el tema de la educación superior es donde Medellín tiene que crecer me comprometo con 50 mil becas Federico ya otorgó 34 mil y vamos a crecer y esas becas gran parte hay que tener en cuenta a las mujeres cabeza de familia jóvenes que tienen oportunidades y que quieren estudiar y esto lo complemento con un programa que se va a llamar Buen Camino en Medellín existe uno que es buen comienzo para niños pero vamos a invertir mucho en los jóvenes Buen Camino voy a trabajar con 50 mil jóvenes para que tomen unas buenas decisiones en lo personal en lo profesional en lo laboral porque hoy está sucediendo que los jóvenes llegan a las becas y se nos retiran no saben qué estudiar no saben de la importancia de estudiar entonces voy a trabajar desde octavo noveno de décimo y once para que los jóvenes cuando lleguen a la beca sepan y estén conscientes de la importancia de estudiar y ya sepan qué estudiar Buen Camino y 50 mil becas porque el futuro se estudia Gracias al candidato Santiago Gómez con esta respuesta finalizamos este bloque que tiene que ver con educación gracias también a los ciudadanos que estuvieron votando durante las últimas 36 horas en el portal que eligieron y que dijeron quiero que los candidatos me respondan a estas preguntas pues ese es el escenario nosotros vamos a hacer una pausa pero todavía nos quedan varias temáticas por ejemplo vamos a hablar de movilidad y medio ambiente EPM e Hidroituango y ustedes también pueden seguir participando y nos despedimos con esa buena noticia además seguimos siendo tendencia número uno a nivel nacional con el hashtag debate ciudadano eso quiere decir que los habitantes de Medellín y de muchas partes del departamento además también están interesados en conocer las propuestas de los candidatos no se despeguen no nos demoramos ya volvemos continúen con nosotros estás viendo especiales periodísticos no nos demoramos no nos demoramos no nos demoramos no nos demoramos